Yo no voy a tener una escuela, voy tirando, siempre hay de qué hablar, bueno o malo, pero hay que dar de qué hablar. Ahí están, cuatro meses, bien cumplidos. No, es una etapa súper bonita, o sea, yo me siento que no creo en nadie, me han chineado mi familia, mis amigos, mi esposo, o sea, es anormal, es divino, yo quisiera estar embarazada toda la vida. Este, no fue planeado, definitivamente no fue planeado y pasó, o sea, de hecho el bebé se hizo en este hotel, se hizo en Costa Rica un 25 de diciembre de la mañana. Y ya viene el primero, pero dicen que después viene seguiditos, el segundo, el tercero, el cuarto. Primero, somos novios que cuando se casan, me caso que para cuando el bebé, tengo uno, mi amor, y ahí se quedó, yo no voy a tener una escuela. Ay, pero ¿qué está pasando? Está demasiado jalada, ¿qué está? A ver, estaba agotada, embarazada en mis primeros meses. Cuando yo exploté con ese tema fue porque ya estaban poniéndome que yo tenía problemas alimenticios, como que yo no comía, como que yo estaba dando un pésimo ejemplo a las jóvenes. Y resulta que fue una seguidora que según ella le estaba comentando el story a otra amiga y el story me llegó a mí. Y entonces yo dije, voy tirando. Y lo tiré muy sutil porque pude haber sido mucho más grosera y la verdad traté de ser lo más educada que pude. Pero yo creo que sobre el cuerpo de una mujer uno nunca, nunca debería de comentar. Dicen que el toque es poner la aguja, ¿verdad? Y que si da vueltas, entonces es niña. Y si se hace para así, es varón. Ok, ahí el movimiento es de adelante hacia atrás. Dice, la aguja dice que va a ser niño. ¿Niño? Negrita y Bea, de parte de todos los compañeros de De Boca en Boca, acá le mandamos un regalito a Bebé. Ay, chicos, no tenían que haberse molestado, de verdad. Muchísimas gracias. Ay, qué delicia. Ay, es una cobijita. Ya me imagino que fue el tren. ¿Sí? Ay, no, de verdad. Muchísimas gracias. Nos va a caer por lo delicioso más allá con aquellos climas. ¿Qué le parece si apenas usted vaya a tener bebé, nos invita a ir? Sí, digamos, pueden llevar una cámara, estar ahí en el parto, si gustan. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias!